Quiero enfocarme en un solo jugador, por ahora, Vinicius Jr. ¿Qué dices del momento que tuvo la otra noche? Pues yo creo que Vinicius es el Real Madrid ahora mismo, es lo que personaliza el Real Madrid, para bien y para mal. ¿Por qué? El otro día, sí, 5-2, final, pero la primera parte que hace Vinicius es para olvidar. O sea, yo soy Ancelotti, le siento en el banquillo, en el vestuario, y le digo, ¿qué narices estás haciendo? Tú eres el tío que tiene que tirar de este equipo, tienes el tío, tienes que ser el que se agarre ahora mismo, y que todo el mundo vea que tú eres el que tira al primero, el que defiende al primero, seguramente sí. A mí me parece una irresponsabilidad que a él no le nazca ser el que tire del equipo sin que el entrenador venga a tirar las horas. La actitud del primer tiempo del otro día, de Vinicius, de Mbappé, de Belling, del equipo, o sea, del equipo, fue lamentable. Pero ha pasado mucho, Rodríguez, o sea, pero desde hace, ¿qué? ¿Dos, tres? No, este año, este año, no, 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 este año, este año. La temporada pasada era lo mismo, que el primer tiempo del Real Madrid en muchos de sus partidos no arrancaba bien. No estoy en acuerdo, es un equipo calculador, eso sí. El año pasado, pero el año pasado, o el anterior, era un equipo que estaba cimentado con un señor que se llama Toni Kroos, con Luka Modric, tenía gente, sí, llamadlo como queráis y reídos de lo que queráis, pero en los últimos tres años llevan dos campeonatos de Champions, dos Champions League, cosa que, por ejemplo, otros. No, no le estoy tratando de quitar eso, pero es la realidad del equipo que hemos visto, que en muchos partidos, sus primeros 45 minutos no han sido sobresalientes y muchos, sí, hay equipo. Y necesitas un equipo que sepa reaccionar también, Rodríguez. Otros años había desconexiones, como contra el Sheriff, la temporada pasada igual al principio, pero eran meros accidentes, es decir, pues mira, ha descargado por exceso de confianza y porque se ven tan superiores que se les va la cabeza. Pero esta temporada lleva una línea regular que a mí no me gusta del Real Madrid porque estás viendo que el equipo de momento no carbura y estás viendo muchos cambios tácticos, estás viendo muchos cambios a nivel individual que tampoco están gustando y que hacen que el equipo, a día de hoy, esté consiguiendo ciertos resultados en cuanto a puntaje, pero que no esté enganchando a la gente y la gente no es tonta. Yo te digo... Perdona, el otro día me discutías que Madrid jugaba bien, pero bueno, adelante. Te lo discutía porque decías que los últimos años... De varias formas, de varias maneras. ¿Quién tiene el poder y la autoridad de decir esto es fútbol y esto no lo es? Muy sesioné. No, no, nada. Eso es subjetivo completamente. Es un tema de estética y de gusto. Eso que acabas de decir lo digo yo y se me clara. Sí, no, es que sí, pero... No, 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 no. ¿Es lo que haces? No, 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 no. Pero dicho eso... ...cátedra que da Carlo Angelotti en Riyad, en la primera vez que se juega en Riyad, que le dice no porque el Madrid... Perdóneme, le dijo Angelotti. Estuvo maravillosamente bien. Al fútbol se juega de muchas maneras y en lo que tiene el Madrid, que es maravilloso, es que el Madrid puede jugar de cinco maneras diferentes. Sí, pero... Que el Madrid puede hasta darse el lujo de tirar la primera parte como la tira. Que no digo que esté mejor o peor, pero si te... Pero eso no está planeado. No, no está planeado, claro. O sea, no juega el Madrid a eso. No, pero el Madrid al final, y los madridistas además lo dicen, y lo dice Jorge Valdano, el ADN es ganar. Es ganar. Sí, sí, pero... Es así. Bueno, entonces tampoco hay un tipo de ADN. Entonces, o sea, si no hay una manera de jugar, tampoco solo hay un ADN. ¿Sí? ¿Ganar? No. No, sí, sí. Es el objetivo, que no es diferente. No, no, no. Ganar es el objetivo. No, no, no. Debajo de la palabra Real Madrid, hay solo una palabra. El objetivo de todos, del Alcoyano, el Poblesec, el Madrid y el Barça, es ganar. No, no, no. No, 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 no. Ese es el objetivo de todos. Con la diferencia que si tú en el Madrid no ganas, te vas a la calle. Y en el Alcoyano, o en el Sporting, o en el Getafe, no. No, no, no. Te aguanta mucho a ti. Vamos a hacer el rewind. Los chicos no lo van a entender. Rewind. Nos vamos... Sí, sí, no lo van a entender. Había unas cosas llamadas cassettes. Bueno, no importa. En el próximo, en el próximo. Ahora tienes que poner menos 15, menos 15, menos 15. Exacto, ahora te va dando... Vámonos antes del partido de Champions. Angelotti prácticamente era una persona que estaba cuestionadísima. Qué bueno, por cierto, qué buen diario de bicicleta con los quesos, ¿eh? Pero bueno, hablan de la... Qué buen reportaje. Hablan de la angelotina. En el diario de bicicleta, que espero lo vean porque es muy bonito, tiene que ver con... Fuimos a Reyolo, que es donde creció Carlo Angelotti, y donde se forja el carácter tranquilo de Carlo, pero con una capacidad de saber mover las fichas que no tiene nadie en el mundo del fútbol. Y es muy interesante. Pero... 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 No, no, diferente. Digo, Pep, de una forma... Hablan de la angelotina en la mitad del entretiempo, no le llaman angelotina, de la charla. No levantó la voz. No pegó un grito. No tiró una oreja. Fue una charla de fútbol. Tranquila. De gente en la que él confía a muerte, y de jugadores que dijeron, tenemos que jugar por vos. A vos te estuvieron tirando abajo el camión, criticándote. Nosotros damos la cara por vos. Cuidado. Carlo Angelotti, hablando de esto que decía Rodri, de que si no ganaste, vas, sabe que tiene la fecha de defunción futbolística en el Madrid escrita. Algún día lo van a echar. Lo sabe perfectamente. Porque eso es el Real Madrid. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Da igual si me gusta o no me gusta. El Madrid es eso, Moí. Pero yo... No vale otra cosa. Pero mira si es eso el Madrid, que Angelotti está aquí de regalo. Porque cuando José Ángel Sánchez le llama a Angelotti y dice, oye, ¿por quién apostamos de entrenador? Es un club pragmático. Voy yo. Es un club pragmático. Estando en Everton todavía. Pero yo al margen de todo esto, yo sí creo y retomo esta parte del cálculo y creo que el Madrid ha exagerado. Es un equipo que administra demasiado los esfuerzos, que ha confiado demasiado en esta capacidad de revertir situaciones adversas y creo que el ejemplo más claro es la única derrota que tiene hasta ahora, la de Francia ante Lille, porque tan lo calculó, tan jugó mal y tan estaba convencido el Madrid que podía haber ganado el partido, que bien lo pudo haber hecho, porque tiene, perdiendo el partido al 88 y al 90 y agregado, tiene dos jugadas que al Madrid le alcanzaban para evitar la derrota, habiendo hecho un partido nefasto. Pero de la misma manera, el martes, el martes con el 2-2, el Dortmund tiene el 2-3. Claro, y tiene el 3-0 antes del descanso. Bueno, pero el Madrid podría haber recordado antes. Y tiene el 2-1, el doble travesaño. Pero me refiero, pero a mí sí me parece que con esto que dice, que está muy bien lo de Ancelotti y tal, a este Madrid, particularmente esta temporada, porque el Madrid viene administrando esfuerzos y calculando partidos y dosificándose durante los juegos, que me parece delicadísimo, porque hasta ahora le ha salido, el día que no le salga, va a arder Troya, porque así vive el Madrid y corre ese riesgo constante. A mí me parece que a este Madrid, de esta temporada en particular, le está faltando mucha más identidad. Y lo que igual también le falta, hablando de administrar esfuerzos, es el esfuerzo. Claro. Primero, por actitud de varios jugadores, segundo, porque igual, porque igual, muy bien, muy claro. Y lo dejo aquí, no les da las piernas. A mí sí me pasa que esta temporada, de estas cinco, dice Martín, que Ancelotti dice, hay cinco formas de jugar en el Madrid, no le veo ninguna de las cinco. A este Madrid de ahora no le veo ninguna forma. ¿No te gustaron los últimos 30 minutos? Lo sí, pero esa no podemos decir que sea la identidad, pero sí, pero esa no es la forma de jugar del Madrid, que si el Madrid empieza a jugar partidos como esos 25 minutos contra el Dortmund, diríamos, bueno, el Madrid juega a esto y propone esto y trata esto. Pero hoy por hoy el Madrid a mí me deja muchísimas dudas. Por eso, yo creo que Ancelotti habrá tenido que hacerle entender a los futbolistas que si el partido el sábado lo empiezan como acabaron el del otro día, puede ir muy bien. Pero si lo empiezan como han empezado el resto, la cosa va a estar dura, ¿eh? Sí, y se le van a apagar las luces, como si nos acaba de apagar una. Sí, el Madrid dice. Pero, sí, exacto. Oye, explícame eso de Pintus. No, bueno, lo digo, físicamente, físicamente el equipo no está tan bien como otros años y empieza a haber voces, rumores, reportes. Que vienes de Eurocopas, de Copas Américas, de giras en Estados Unidos… Sí, sí. Bueno, pero habrá quien lo resienta más. El equipo del Real Madrid. O sea, sí jugó más partidos en Madrid que el Barça, por ejemplo, la temporada pasada, por lo lejos que llegó uno en Champions y el otro no, ¿no? Pero bueno, pero al final… No, solo lo dicen. Digamos que… Sí, ¿no? Que empiezan a haber rumores. Vamos a dejarlo ahí. Uy, Pintus. Que empiecen a haber rumores. Que tampoco son nuevos, ¿eh? Ojo, porque al final el que está más enamorado de Pintus es Florentino Pérez. El resto siempre ha habido mucho debate. Pintus no ha estado en el Real Madrid en los últimos años de forma constante, sino que ha tenido una salida. Incluso luego volvió. Pero bueno, eso es una cosa ya de hace mucho tiempo, pero… Lo trajo Florentino. Sí, sí. O sea, lo… Es un baluarte. Sí, sí. Digo, más que Angelotti, te diría. Sí, sí. Sí, sí. Que de todas maneras podrías… O sea, no que ponga en duda lo que cuentas tú de las dudas de Pintus, pero el Madrid sigue pareciendo que al final… Y fue un poco lo que pasó en los últimos 25 minutos. Pintus tiene para meter una velocidad más que el resto, ¿no? Sobre el final del partido. Yo creo que también, como se pone… Yo creo que también, yo creo que también, cuando tú… O sea, y todos los que estábamos viendo el partido, supimos que cuando Rudiger hizo el primer gol… Se acabó. Se acabó. Bueno, lo dice Vinicius en la entrevista después, ¿no? Bueno, ya no… El Madrid no va a competir el sábado. No, no, nadie. Por eso te digo yo a lo que venía, que el Barça, habiéndolo hecho tan bien como lo ha hecho y teniendo una idea de juego tan clara como la que tiene, el sábado puede perder el partido tranquilamente. Sí, sí, porque el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid. En la liga, especialmente en la UEFA Champions League, cuántos equipos hubieran reaccionado como reaccionó el Real Madrid y muchos quisieran tener ese tipo de mentalidad, aunque haya falta ahí de lo físico. Porque vaya que le faltan muchos futbolistas y se han tenido que adaptar constantemente y es difícil que te dure dos temporadas, porque la temporada pasada fue lo mismo, pero ahora no tienen a un tal Toni Kroos, que obviamente sabemos que ya está retirado, y ya no tienen a Dani Carvajal por mínimo… Pero al Barça también le faltan un montón, ¿eh? Dos veces, sí. Pero al Barça también le faltan… Pero la posición en donde estaba Dani Carvajal como que le quitaba… Bueno, por eso es porque el Madrid tampoco planeó y no priorizó. Al señor Ricardo Puig lo van a parar alrededor del Bernabéu. Para que juegue. Y le van a pedir que juegue. Claro. Le van a pedir que juegue. ¡Nacho, volví! ¡Nacho, volví! Se lo va a pedir el propio Ancelotti que está hasta aquí de no tener recambios atrás, ¿eh? Sí. Hombre, pues a lo mejor me voy preparado, ¿eh? ¿Qué momento? Estaría bien verte de vestido de corto alrededor del Bernabéu. No, no. Si han visto la Senti, ¿no? Mañana hay que hacerlo, mañana hay que llevar una cámara, pero vas a ir con pantalón corto y una pelota ahí. Y Nacho atrás. Y Nacho atrás. Y Nacho atrás. Tienes de la final de la Champions, que fue muy curioso que te haya sacado esa foto. Bueno, entre otros futbolistas que no están, no estará Rodrigo Goez, que justo... Rodrigo Goez, que es lo que comentó el Real Madrid en cuanto a su parte médica, dice el trae las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrigo... Perdón. Rodrigo Goez. Rodrigo Goez. Rodrigo Goez. Rodrigo Goez. Los médicos del Real Madrid se le han diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral derecho pendiente de evolución. Eh... 15-20 días. Sí. Por cierto, por cierto, 15-20 días el parte médico o lo que se espera por parte de Rodrigo que esté fuera de los terrenos del juego. Cuidado lo de Courtois, ¿eh? ¿Más? Que han dicho 15 días, pero yo creo que la cosa se va a ir hasta igual un mes. A ver, yo lo que... Este chico es totalmente muy delicado, ¿no? No. Pero es normal, es normal. Sí, porque viene una lesión fuerte de rodillas. Ah, por la rodilla, ¿no? Sí, sí, sí. Viene de una actividad de un año. Sí. O sea, que un futbolista es normal que tenga ciertas recaídas no graves después de que su cuerpo estuvo parado. Sí. Sobre todo un portero... Que va a pasar lo mismo con Carvajal cuando vuelva. Que es muy reactivo. Y con Ter Stegen. Sí. De hecho, a él, quiero decir, no le duele, no le duele nada, porque no es la misma rotura que puedas tener de fibras que cualquier esfuerzo cotidiano te puede doler. A él no le duele. Lo que pasa es que sí que es cierto que los esfuerzos a la hora de patear en largo, ahí sí que nota. Y es algo que obviamente... Quiero decir, si mañana fuera la final de Champions, os digo que... Pues que pare Kutuay y que saque otro cuando tenga que sacar, ¿no? Fue lo que dije. Yo la idea la solté ahí. ¿Ah, sí? Pero dijo Ancelotti que no. Bueno, entonces su lugar estará Lunin. Habrá que ver cómo va a parar Ancelotti al frente, al menos con la falta de Rodrigo. Si es que, a ver, el tema de Rodrigo, que yo creo es que pasa por una de dos, o incluyes a Brahim, pero que no tiene el ritmo de competición que seguramente pueda tener, o yo creo que pasa por un cambio de sistema. ¿Cuántas sesiones de entrenamiento lleva? No lo sé. ¿Y a Guler no lo metes? Puedes meter a Guler, o puedes cambiar el sistema a 4-4-2, que es lo que intenta Ancelotti. Esto va a ser. Pero que no puede, porque tienes a Rodrigo, a Vinicius y al propio Kylian Mbappé, pero yo creo que va a ser un 4-4-2. Es la primera vez que mencionamos a Mbappé en toda esta... Sí. Y antes decíais que las caras del Clásico eran Lamín y Vinicius, y claro, yo pensaba en Mbappé, digo, después de todo lo que ha esperado el Madrid, el propio jugador, tiene que doler un poco, ¿eh? A nivel de ego. ¿Sabéis quién la va a romper? Bueno, la va a romper, que va a tener protagonismo goleador el sábado. Guler. ¿Quién? Guler no está ni para llevar el agua. ¿Quién? Bellingham. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lleva dos ya. Ya se le ha hecho costumbre en el Clásico a Bellingham, ¿no? Resolvió los dos de la temporada pasada. Este año está catín catín, ¿eh? Lo ha hecho gol. Por eso te digo. No, no, de acuerdo. Además, ha de ser balón de oro, potencialmente balón de oro por el altavoz popular mediático madridista con Rodrigo Faez y la presidenta. Por cierto, la presidenta Carolina Guillén ha olfateado el miedo y ha dicho, me voy al béisbol, ¿eh? Bueno, está cubriendo una gran serie mundial. Habrá que darle derecho. Derecho de réplica a Caro para que se defienda. La presidenta ha olfateado el miedo. No, está muy mal. No le estás dando oportunidad. Tanta historia que hablas del altavoz popular mediático madridista. De momento, ayer ya se empezó a proponer Rafinha como nuevo balón de oro. Ayer. Sí, claro, sí. O sea, no estás mucho para hablar. No, no, yo. Pero yo lo he propuesto. No, no. Yo lo propuse. Oye. Sí. Yo dije que podría ser. Hablando. Del once, perdón, Cris. Del once, la lesión. No, no oportuna. No quiero que se malinterprete. Pero a Ancelotti le viene bien la lesión de Rodrigo. Porque en los partidos estelares, este es el primero importante del Real Madrid, esta temporada, Rodrigo no tenía lugar. Rodrigo no tenía lugar. Al Madrid siempre le va todo bien. No, pero sí o no. ¿Estás de acuerdo? El plan de Carleto, el plan de Carleto era poner a Rodrigo en Champions y volver al sistema 4-4-2. Claro. Que es el que está utilizando en Liga, con Bellingham jugando un poco entre líneas y bastante más arropado. Que además es un sistema en el que el Madrid se ha encontrado más cómodo. Totalmente. Totalmente. Refuerzas el centro del campo de esa forma. Claro. Los de arriba no te exponen tanto. Van a jugar Chomen y Camavinga los dos, va a jugar Valverde, Bellingham ahí, entre líneas y Vinicius y Mbappé. Sí. Y el problema es cómo parar un poco atrás, porque el equipo atrás no le sobra nada, pero pues lo resolverá. Puede decir una cosa, es que Ancelotti, y obviamente que la gente me entienda, pero es que le viene bien una lesión de los de arriba. Totalmente. Es que es lo que decimos. Le ahorró la pena de irle a decir a Rodrigo, oye Rodrigo, no vas a jugar el partido contra el Barcelona. No, no, claro que no lo iba a jugar. Y le ahorró la pena de decírselo. No lo sabemos. No, no, no. Es que sí. Jugó muy bien Rodrigo. Muy bien jugó. Es que Rodrigo es el mejor. El más regular de los tres de arriba es Rodrigo. Buen clip, eh. Rodrigo es el mejor. Exactamente. Pero con la cara de Rodrigo. Porque no dijiste Rodrigo. 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 Rodrigo Gois. Rodrigo Gois. ¡Buen Pro. ¡Buen Pro. ¡Buen Pro. ¡Buen Pro. Gracias por ver el video.